Hermano Puertas, ¿qué quiere decir Primera de Corintios 13.11? Hacía las cosas que eran de niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Indudablemente, cuando comenzamos en el ministerio, no tenemos tanta experiencia. Poco a poco, el Señor nos va enseñando a caminar. Moisés salió de Egipto con la vara en la mano y un poder muy grande, pero le faltaban las sagradas escrituras. Le faltaba la palabra de Dios y eso se lo dio Dios a él cuando ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y el Señor le dio los decretos, mandamientos, ordenanzas, estatutos para que el pueblo de Israel los ponga por obra. Moisés se convirtió en el más grande de los profetas judíos porque recibió la sagrada escritura para guiar a su pueblo. Y el Señor le dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que la guarden por todas sus generaciones. Y si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Encima y no debajo, por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Donde quiera que pongas tus manos habrá prosperidad. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...